¿Te puedo hablar del SIDA? Sí, yo. La droga y las relaciones sexuales ocasionales pueden ser peligrosas. Haceme caso. Usá preservativo. O pedile a tu pareja que lo use. La droga, ya sea por el descontrol que te provoca o por compartir jeringas, genera altos riesgos de contagio. Ustedes saben que yo perdí un gran amigo por el SIDA. Cuídense. Por favor. El SIDA nos afecta a todos. El SIDA nos afecta a todos. Gracias por ver el video.